La Universidad Autónoma de Chiapas y los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las competencias de futuros profesionistas que atienden a los productores del sector rural. Hemos identificado la necesidad de propiciar un mejor desempeño en el campo laboral de los futuros profesionistas, ofreciendo a los estudiantes más destacados las oportunidades para que apliquen sus conocimientos y desarrollen sus habilidades y competencias en las empresas agroalimentarias. El rector de la UNASH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, afirmó que mediante esta firma se abren importantes oportunidades de capacitación para más de 2.500 estudiantes matriculados en las carreras agropecuarias ofrecidas por la Máxima Casa de Estudios, así como para los docentes. Con esto se fortalece la calidad educativa, teniendo presencia tanto de alumnos en sus diferentes campos, pero también con el servicio social, pero lógicamente también con los docentes, con un intercambio de docentes sobre todo para la capacitación, que es muy importante. El nuevo programa implementado como parte del convenio tendrá una duración de tres años y permitirá que estudiantes destacados puedan realizar estancias de capacitación en empresas del sector agroalimentario, despachos de consultoría o intermediarios financieros con los que FIRA tenga relaciones institucionales. Alfredo Gómez, 10 Noticias.